Por otro lado, nos regresamos a Tapachula y es que fíjense que ayer hubo reunión de esta fraternidad Fray Matías de Córdoba, el Fray Maico como le conocen, y también se tuvo reunión con fraccionarios ejidales, donde todos ellos en una reunión con César Amin le comentaron que necesitan el trabajo para Eduardo Ramírez y en su momento para quien será este candidato. Y esta reunión tuvo también visitas domiciliarias, donde posteriormente se vio las necesidades de los ejidatarios. Ahí se ve lo que se está trabajando en el campo, de lo que se está trabajando en la ciudad, y el buen César Amin pues está haciendo este tipo de reuniones internas todavía, internas insisto todavía, hasta que los tiempos electorales, bueno, puedan hacerse que ya se abra esta candidatura de manera oficial de acuerdo a los tiempos electorales.